Pero con ellos yo vivo en el limbo, así se baila. Lo que me tiene contento, que no puedo cambiar lo que siento. Que es la que me inspira, la que mi alma indica, por eso es que te quiero, que te adoro. Y cada momento el corazón me grita, la dueña de mis sentimientos, que no puedo cambiar lo que siento. Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Porque veo a la dueña de su vida, porque busco a la muñeca por ser lana. A la dueña de ti me da una emoción, se me acelera el corazón, es tan extraña la situación. Porque después no sé ni quién soy, vivo en el limbo. Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama. ¡Órale! Y esto si tiene sabor, a Dinama, en el caucho, la sonora. ¡Dice! Yo sé que te da rabia, que ya me sale a casa y te diga que no estoy, que ya salí. Porque me fui a beber con algunos amigos, porque en mi barra yo no te pienso, porque tú eres lo mejor que tengo. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. No piensen, 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 que está rayado y que sinceramente no sé qué me pasa. Porque yo de mí llego al desierto, donde estaba ya casi muriendo. Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Porque veo a la dueña de su vida, porque busco a la muñeca y posee lana. A la velita y me da una emoción, se me acelera el corazón, es tan extraña la situación, porque después no sé ni quién soy, vivo en el limbo. Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero. Porque veo a la dueña de su vida, porque busco a la muñeca y posee lana. Te veo y me siento, como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado a la mujer que ama.